Es así, estamos con nuestro comisario Cabrera para hablar sobre algunos hechos ocurridos al fin de semana que tienen que ver con un robo en la remisería y también con la denuncia de un joven que resultó golpeado en un boliche bailable. Vamos a escuchar a Cabrera. Cabrera, buenos días, ¿cómo le va? Buen día a todos. Bueno, le agradezco su presencia para que me permitan informar a la comunidad de algunos hechos que se han suscitado en el transcurso del fin de semana. En principio tengo que informarle acerca de un robo producido en la remisería Avenida, ubicada en calle Güemes al 730. La denunciante es la señora Epinosa Marina de las Nieves. Esta señora se presenta en la comisaría y denuncia que personas ignoradas tomaron una llave que generalmente ocultaban en un lugar ahí en el exterior del comercio. ingresaron primero a un pasillo, a la remisería y posteriormente a las instalaciones de un kiosco de donde procedieron a la sustracción de electrodomésticos varios y mercadería del rubro. ¿Tienen ustedes alguna pista sobre quién habría realizado este robo? Al momento de la denuncia se inicia el correspondiente proceso de prevención que está en plena etapa de investigación y creemos que el hecho está prácticamente esclarecido con respecto a su autoría. No obstante, el resto en realizar algunas diligencias de allanamiento y posible detención. Por este motivo prefiero mantener en reserva algunos aspectos de este hecho. Se dice que quizás habría habido un arma de fuego. Se dio una circunstancia muy particular en este caso, que los damnificados quisieron intervenir por cuenta propia, no dieron aviso oportuno a la policía y bueno, esto permitió que en principio la persona evadiera la señora policial aparentemente haciendo alguna de mal como que iba a extraer un arma de fuego. Si bien no se vio el arma de fuego, pero esta persona en principio logró su cometido de escaparse del lugar. Cabrera, los mismos remiseros de avenida habrían identificado a la persona, habrían identificado algunos de los elementos robados dentro de la unidad de esta persona y en lugar de dar aviso a la policía, trataron de recuperar los elementos y ahora terminaron perjudicando la investigación. Sí, es así. El proceder de esta gente no fue el adecuado. Por eso seguimos insistiendo en que tratemos de utilizar las herramientas que tenemos que la legislación nos permite. Tratar de dar aviso oportuno e inmediato a la policía para evitar este tipo de situaciones. Como vos decías, por las ansias de intervenir en forma personal y no dar aviso previo a la policía, en este caso le dimos cierta ventaja al malviviente que hasta la fecha no ha sido aprendido. En este sentido, bueno, tiene que ver con elementos electrodomésticos que se han llevado quizás y también tenemos otro robo bastante importante que sucedió la semana pasada de Adriana del Agua, por todos conocida aquí. ¿Cómo continúa esa investigación? Bueno, también esta investigación está en proceso, pero es importante resaltar en este punto que también la gente damnificada en este hecho, en principio, si bien dan aviso a la policía, en segunda instancia no permiten que actúe el gabinete de criminalística, tampoco permiten que el personal ingrese al domicilio y con todas estas situaciones, inclusive la denuncia penal, se formaliza recién un día con posterioridad a la fecha en que ocurrió el hecho. Todas estas circunstancias permiten favorecer la actividad de los delincuentes que, bueno, que va a denelacionar de la policía o de la justicia. ¿Era fundamental que trabajara el gabinete allí para levantar las huellas de los jóvenes? Era importante porque son las herramientas que nos van a permitir con posterioridad comprobar un hecho delictivo y permitir una sentencia por parte del juzgado interviniente. Más aún, teniendo en cuenta que este hecho también había contacto visual de los malvivientes, era posible un reconocimiento fotográfico de personas y, bueno, todo esto quedó truncado por el accional incorrecto de los damnificados. También tenemos otro hecho que sucedió en un local bailable. Sí, también tenemos un hecho caracterizado en principio como lesiones. Un menor de edad de la localidad de El Bolsón fue agredido en este local bailable. En principio, el joven protagonizó una pelea en el interior del local con otro joven, lo que motivó la intervención del personal que estaba de servicio adicional. El personal policial hace cesar la pelea y lo sacan hacia el exterior del local. Estos jóvenes estaban con una ingesta alcohólica importante que ha sido certificada en las actuaciones. La situación anormal que se suscita con posterioridad es que uno de estos jóvenes es brutalmente agredido en el exterior del local, motivo por el cual formuló la denuncia penal correspondiente. Y también es otro hecho que está en proceso de investigación. Estaría prácticamente individualizada las personas que agredieron a este joven y que también en principio hay una sospecha de que resultaría ser personal policial que no estaba de servicio y que presta servicio en otra localidad. ¿Serían policías de San Carlos de Bariloche los agresores? En principio sí, las sospechas apuntan a que resultaría ser personal policial con servicios en Bariloche. Pero como te decía, todo esto es también todavía materia de investigaciones. Estamos realizando en el transcurso de esta jornada algunas diligencias que van a permitir establecer con cierta certeza sobre la autoría de este...